Hola amigos, hoy nos hemos acercado hasta el Tormes, aquí en Salamanca, en una zona muy cercana del Edesma y que es una zona que me encanta de pescado desde pequeño y que muy pocos conocen y donde la verdad es que cada vez vienen menos pescadores y bueno pues de vez en cuando sí que nos regala alguna buena captura así que nada vamos a preparar una pequeña sesión del Car Fishing, ya hemos echado las cañas, voy a preparar alguna más por si acaso y bueno espero poder presentar alguna bonita carpa o algún buen barbo que también salen en barbos al principio de temporada y bueno después de esta temporada con la pandemia y demás tenía unas ganas locas de salir y esta mañana la verdad que hacía un frío que te mueres, una niebla que no se veía nada y por fin ha abierto el día y espero que se mantenga así y pueda tener una bonita jornada de pesca. Bueno uno de los cebos que me gusta utilizar mucho en esta zona a mayores porque tampoco es una zona de Car Fishing como tal entonces el tema de pescar con boilies es algo complicado no están acostumbrados a las carpas y los barbos a comer boilies aunque bueno he puesto en una de las cañas he puesto boilies de cangrejo que es una zona de mucho cangrejo y en el otro pues ahora que todavía no han aparecido los alburnos y demás pues bueno solo peces pequeños por lo que me gusta poner es la lombriz, la lombriz roja ¿vale? que es uno de los cebos más versátiles en esta zona y que da mucho movimiento ahora que todavía el agua está fría y atrae bastante a los peces. Como veis es un montaje muy sencillito en un magos clip ¿vale? el magos clip es simplemente esto lo podéis hacer en casa es una especie de clip ¿vale? donde podéis pinchar tanto lombrices como maíz o cualquier otro cebo ¿vale? y la presentación os va a quedar más o menos así no sé si verá bien y os aprecia bien en el vídeo ¿vale? así que con esto es con lo que vamos a lanzar ahora esta otra caña y a ver si tenemos suerte bueno el montaje como veis es un plomo en línea con su antienredos luego le hemos puesto dos bolitas de caucho o de plástico antes del emerillón para que el plomo cuando caiga no golpee sobre el nudo y el emerillón y nos corte la línea ¿vale? luego un emerillón y un bajo de unos 25-30 centímetros para esta zona así que vamos a probar suerte que vamos a probar suerte Bueno, pues un bonito barbo. Bueno amigos, pues aquí tenemos el primer barbito de la temporada, aquí en el Tornel, y aquí tenemos a este bonito barbo, que al principio pensé que no estaba clavado, pero sí, poquito a poco fue viniendo para acá, venía hacia la orilla y por eso no se notaba ni siquiera que tiraba. Así que nada, vamos a devolverlo al agua. Bueno, pues ahí va de vuelta al Tormes este barbito. Cuando pescamos en estas zonas donde hay muy poca presión de pesca, donde muy poquita gente pesca o similar, tampoco se falta pescar muy lejos de las orillas, dado que las carpas y barbos, bueno, más bien las carpas, son las que patrullan mucho por las orillas en busca de alimentos ahorita de la vegetación. Así que en este caso que he lanzado, la he metido ahí un poquito hacia la esquina, que es una zona que creo que puede ser muy curiosa de tentar alguna que otra carpa. Las otras dos las tengo lanzadas un poquito más lejos, hacia el medio del río, y una un poco metida en la corriente. Así que creo que hoy podría ser que tuviéramos suerte y sacar alguna cacheta curiosa. Acabo de retirar la caña que tenían los boilies, de los de cangrejo, y bueno, lo que he hecho ahora es cambiarle y poner el frolic, que en esta zona también va a funcionar algunas veces, sobre todo para las carpitas. Visto que hemos sacado algún barbo, pues vamos a probar, en vez de con el boilie de cangrejo, con el frolic, ya sabéis, la comida de los perros, que se llama así, frolic, y funciona bastante bien. Lo que sí vamos a hacer, a mayores, es juntarlo un poquito, lo vamos a untar un poquito en bobril, ya sabéis lo que es el bobril, si no lo sabéis, os lo cuento. Esto es un concentrado cárnico que se echa en la carne para las barbacoas y demás, se unta la carne y queda estupendo también, y huele mogollón, además es muy denso, entonces se pega muy bien aquí, y le da un sabor mucho más fuerte a los boilies, al frolic en este caso y demás. Así que voy a dejarlo un poquito aquí que coja, y no lo manchemos mucho, y luego vamos a lanzar y seguir insistiendo a ver si entra alguna carpa, porque lo que más veo moverse hoy por aquí son los barbos. Están a la mitad del río, más o menos hay un paso por ahí, y los estoy viendo asomar y juguetear por ahí, así que bueno, seguiré insistiendo con los barbos, y vamos a probar a ver si cogemos alguna carpa. Así que vamos a lanzar este mejunje. ¡Gracias! 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 Otro barbito común, un poquito más pequeño, pero muy bonito, ¿veis? Voy a seguir insistiendo con los barbos, y como os he dicho, los veo jugar en el centro del río, van asomando de vez en cuando, así que lo que sí voy a hacer es cambiar el montaje con el MagosClip, ¿vale? Porque yo creo que la picada esta ha sido muy suave, porque debía estar tirando de todo el mogollón que había de lombrices, entonces vamos a poner un par de lombrices nada más, pero vamos a cambiar tanto el anzuelo, como el bajo, ¿vale? El bajo voy a poner un monofilamento, que se verá algo menos en el agua, y luego, a ver si puedo enfocar aquí, he puesto un anzuelo de paleta, y está empatado de tal forma que quedan las dos, tanto la línea que cortamos, como la línea del bajo, quedan hacia arriba, ¿para qué? Para encarnar ahora la lombriz con una aguja, ¿vale? El nudo lo tenéis también en el canal, lo podéis buscar, o si queréis os lo dejo por aquí, que aquí saldrá el enlace, así que así ahora vamos a encarnar la lombriz, que nos va a hacer una presentación muchísimo mejor, con una sola lombriz, o quizás con dos, ¿vale? Pero que va a ser muy fina, y a lo mejor en vez de jugar tanto el barbo con el montón, como teníamos antes, un montón de lombrices, en cuanto coja la lombriz, va a quedar clavo. Os enseño cómo encarnar la lombriz. Bueno, lo que vamos a necesitar, aparte de la lombriz, es una aguja de encarnar, ¿vale? De estas, normalmente las utilizan en la costa, para encarnar la coreana, u otros tipos de gusanos que utilizan allí, pero en el interior ya me las podéis conseguir en cualquier tienda y demás. Así que mirad, cogiendo la lombriz, de atrás a adelante, vamos a pincharla, y vamos a pasar la aguja por unos dos o tres centímetros por dentro, hasta asomar justo por el anillo, ¿vale? Por la parte esta gruesita que tiene la lombriz. Vale. Tiene que quedar algo parecido a esto, ¿vale? Y ahora, hasta seguido ya, cogemos el anzuelo, ponemos, como es hueca la aguja, ¿vale? Tenemos que meter la punta del anzuelo en el agujerillo, vaya pulso que tengo, a ver... Bueno, ¿veis? Colocamos así, tensamos todo, y ahora simplemente vamos a arrastrar la lombriz, y por eso os decía que ahí teníamos que hacer el nudo de tal forma que quedaran los dos hilos hacia arriba para poder pasar la lombriz también, porque si están los dos hilos, un hilo está hacia abajo, es imposible pasar bien la lombriz, la tenemos que pasar por encima del nudo del empatado, ¿vale? Así que vamos colocando la lombriz así, y estaría. Nos queda la presentación, tal que así, mucho más sutil, menos problemas para la que la vea el pez, y se clavará perfectamente. Si queréis, a mayores, podéis pinchar en el anzuelo otra, ¿vale? Vamos a poner otra lombriz directamente en el anzuelo, en la forma tradicional. Esta sí que lo primero que clavamos es en la parte del anillo, y luego la pinchamos otro cachito por la cola. Y esta es otra forma muy sencilla y que funciona muy bien a la hora de presentar lombriz en el anzuelo. Sobre todo así tiradas en el fondo, veis cómo nos va a quedar todo el montaje. Así que vamos a probar que están animados los barbitos. ¡Gracias! 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 mirad chavales que tochito de barbo que guapo que fuerza tiene mira 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 chavales esto si que mola con la lombriz el montaje con la lombriz encarnada fantástico el barbo con la lombriz encarnada marrón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira que carpina, que oscura, que negra, que bonita también Las dos picadas a la vez, la del barbo y la de la carpa Así que nada, voy a darle una seguida que esta tiene que estar cansada Así que, al agua con ella Bueno, pues la mañana está saliendo muy provechosa Hemos tenido 5 o 6 picadas, de las cuales 4 han sido efectivas Hemos sacado 3 barbos, uno bien grande Hemos pesado 4 kilos Y la carpita que ha venido después Vamos por eso Vamos por eso Ya hemos sacado 4 peces Se nos acaba de ir uno Que ha roto el bajo Así que bueno El barbo grandote nos ha pesado 4 kilos Una muy buena captura en esta zona Y la carpa, bueno, es algo más pequeñita Pero muy bonita también La combinación para la carpa En el Magot Clip De maíz y lombriz Y en las otras capturas Exclusivamente lombriz De principio la lombriz la podemos estar utilizando Hasta que aparezcan los alburnos Las percacholes Toda esa pesca pequeña Que nos vuelve loco el cebo Con lo cual tendríamos que cambiar a cebos Como el maíz O ya boilies, peles O alguna cosa así Aunque en esta zona, como os digo Tampoco es muy de De car fishing De boilies y demás Pues no se hace nada aquí en esta zona Pero bueno, vamos a continuar Cambio el anzuelo Y seguimos Cambio el anzuelo Cambio el anzuelo ¿Camosnight? Después de comenzamos ¡Same un ritmo! ¡Same un ritmo! ¿Quieres un ritmo? ¡Es un ritmo! ¡Same un ritmo! ¡Gracias! Bueno, pues un otro barbito, ahí lo tenéis Y con esto ya van cuatro barbos Y una carpa Vamos a devolver el agua Bueno amigos Pues vamos a dar por finalizada la sesión Ya son las dos y media de la tarde Ahora empieza a hacer calor que ahora nos sobra todo Y bueno, en fin, son las peores horas Las del centro del día que aquí no suelen picar mucho Así que nos hemos divertido Hemos hecho las cosas medianamente bien Han salido peces, hemos tenido alguna picada más Y las hemos perdido Así que hoy nos lo hemos pasado bien Nos hemos pasado pirata Así que nada amigos, espero que los consejos que os he dado De cómo ensartar la lombriz Y un poco cómo hemos preparado los montajes Os sirvan para vuestras jornadas Y espero que simplemente os haya gustado Por lo menos el barbo grandote Que os he enseñado Así que nada amigos Nos vemos pronto en la orilla Buena pesca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!